¡Hola a todos! Y bienvenidos a tu canal, Documentales Universales Sin Límites. ¿Te has tirado un pedo alguna vez? ¡Claro que sí! ¡Todos lo hacemos! Es una función natural del cuerpo, pero a veces puede ser un poco embarazoso, ¿verdad? En este video vamos a hablar de las flatulencias, que son cómo se conocen en otros países, cómo afectan a tu salud, por qué aparecen, cómo tratarlas y los mejores remedios para evitarlas. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte a tu canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos consejos. Y ahora, ¿estás listo para descubrir los secretos de las flatulencias? ¡Empecemos! ¿Sabías que en España se les llama pedos, en México gases, en Argentina ventosidades y en Chile peos? Como ves, hay muchas maneras de referirse a ellos. Dime en los comentarios, ¿cómo le llaman a las flatulencias en tu país? Estaremos muy contentos de saber tu respuesta. Las flatulencias pueden ser un poco molestas, pero en general no son motivo de preocupación. Sin embargo, si son muy frecuentes o intensas, pueden ser un síntoma de una condición médica subyacente. Aunque es un proceso completamente normal, a veces puede ser ruidoso y vergonzoso, y esa es la razón por la que la mayoría de nosotros tratamos de contenerlas. Sin embargo, hacerlo podría no ser una buena idea. Aguantar los gases intestinales pueden causarte algunos problemas importantes. En promedio, una persona tiene 15 flatulencias por día, y ese número puede llegar hasta 40. Estas son causadas por aire atrapado y gases intestinales. En este video, te voy a dar algunos consejos para que puedas controlar las flatulencias y evitar que te causen problemas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te tiras pedos? Hay varias razones. Estreñimiento, cambios hormonales, ciertos medicamentos, comer rápido o hablar mientras se come, consumir alimentos y bebidas que generan gases, ¿Quieres saber cómo evitar las flatulencias? No te muevas de tu canal y mira este video hasta el final para que aprendas completamente bien cómo evitarlas. En este video, te voy a dar algunos remedios caseros que te ayudarán a reducir las flatulencias. Y por último, te voy a contar algunos datos curiosos sobre las flatulencias que te sorprenderán. ¿Estás listo para descubrirlos? ¡No te pierdas el resto del video! ¿Qué son las flatulencias? Son la acumulación de gases en el tracto digestivo. Estos gases pueden provenir de... El aire que tragamos al comer o beber. La descomposición de los alimentos por las bacterias intestinales. Algunos alimentos y bebidas como las legumbres, las bebidas carbonatadas y la leche. Te preguntas ¿Cómo afectan las flatulencias a la salud? En general, las flatulencias son una función normal del cuerpo y no son motivo de preocupación. Sin embargo, en algunos casos pueden ser un síntoma de una condición médica subyacente como... Intolerancia a la lactosa. Enfermedad celíaca. Síndrome del intestino irritable. Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. A continuación, te mencionamos algunos problemas importantes que pueden causarte aguantar o retener los gases intestinales. 1. Tu cuerpo podría reabsorberla. Cuando fuerzas al cuerpo a retener una flatulencia, este no tiene otra opción que reabsorberla. Se pone en circulación de nuevo y también puede salir a través de un eructo. 2. Puede provocar dolor y acidez estomacal. Cuando contraes los músculos para evitar que los gases escapen, se genera presión dentro de tu cuerpo, lo que puede provocar dolor, indigestión y acidez estomacal. Si se hace con regularidad, también puede causar hinchazón en el tracto digestivo. 3. Afecta la salud del colon. Las flatulencias eliminan la presión en tu cuerpo. Los gases intestinales son buenos para el colon, por lo que retenerlos puede irritarlo y también desencadenar hemorroides. 4. Te hará sentir hinchado todo el tiempo. Aunque todavía es discutible si mantener las flatulencias te hace estar realmente hinchado o no, se ha descubierto que aguantarlas voluntariamente puede preocuparte y darte la sensación de estarlo. 5. Podría estar señalando un problema peor. Aunque los gases intestinales son completamente normales y saludables, su patrón y olor pueden apuntar a posibles afecciones como intolerancias alimentarias y problemas digestivos. Las flatulencias extremadamente olorosas también pueden indicar un alto contenido de azufre en el cuerpo. Si al liberar un gas sientes dolor o algo distinto a lo normal, te sugerimos que consultes a un médico. ¿Cómo tratar las flatulencias? Hay varias maneras de tratar para evitar gases intestinales olorosos y ruidosos. En primer lugar, evita beber bebidas carbonatadas, ya que producen más gases en tu cuerpo. Come porciones más pequeñas y mastica lentamente. Consume alimentos como plátano, papas, cereales y trigo con regularidad para evitar que los gases huelan mal. Realizar ejercicio regular. Tomar medicamentos de venta libre como antiácidos o antiespasmódicos. ¿Cuáles son los mejores remedios para evitar las flatulencias? Algunos remedios caseros para evitar las flatulencias son tomar agua de jengibre, beber té de manzanilla, comer papaya, realizar infusiones de menta o hinojo. Recuerda que si las flatulencias son frecuentes, intensas o acompañadas de otros síntomas como dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, es importante consultar a un médico para descartar una condición médica subyacente. Espero que este video te haya resultado útil. No olvides suscribirte a mi canal para más información sobre salud y bienestar. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios tu nombre y qué temas quieres para nuestros próximos videos. Soy Fabiola Rodríguez, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!